hola chicas y chicas de youtube bienvenidos un día más a mi canal y en este vídeo vamos a hacer el imitando fotos tumblr por primera vez es mi canal así que después yo me pasé súper divertido fue muy padre hacer este vídeo pero también muy cansado y se requirieron de muchos días para poder grabarlo espero que les guste le den like que lo compartan con sus amigos porque de verdad estuvo muy maldísimo no olviden seguirme en mis redes sociales como instagram y facebook sale vamos a empezar para estas dos primeras fotos que les voy a enseñar necesité la ayuda de mi prima cinti porque necesitaba la ayuda de una amiga pero ella era la que estaba conmigo en estos momentos y pues ella fue la que me invitó a grabarlas el único lugar que se nos ocurrió fue ir al parque bicentenario que está en santa rosa yauregui o jauregui no sé ni cómo se pronuncia pero este está en la ciudad de querétaro entonces fuimos al parque bicentenario y aquí les dejo unas imágenes de cómo fue que nos la pasamos para grabar esta foto estuvo muy padre porque nosotros estuvimos muy entretenidos con los juegos nos fuimos a la montaña está muy chiquita pero está muy padre y había otras cosas ahí para que si quieren ustedes vayan de hecho grabé un tipo mini blog pero no sé ni creo que haya quedado tan padre ya empezamos a grabar las fotos tumblr pero lo malo es de que es de que la cámara no sé qué le pasó que primero estaba todo bien y ahora dice que tenemos que formatear la memoria para seguir grabando pero pues se va a tener que borrar lo que ya habíamos grabado pero pues ahora pues ya vamos a seguir grabando con mi teléfono a ver cómo quedan los vídeos espero que no queden de muy mala calidad ay si no y con mi cámara toda sucia pero pues bueno vamos a seguir sale y ahorita para que vean aquí está sin ti y fan y con la cámara y ahora no quiere grabar para la foto necesitaba yo comprar una gorra rosa entonces yo estuve caminando buscando una gorra rosa y vi una en una tienda pero le dije a mi mamá mamá compre esta gorra rosa y cuando vi ya iba hasta allá con mi hermana y ni siquiera me esperaron y ya iba yo así como de dónde voy a encontrar la gorra donde la voy a encontrar porque no la encontraba el chiste es que ya llegamos al parque y yo dije ya no hice la foto ya ya ni me va a quedar el vídeo de imitando fotos tumblr y cuando voy viendo en la entrada hay puestos de gorras y yo dije sí ya el chiste es que compré la gorra ahí no era igualita porque esa tenía tipo malla de la mitad para atrás y la de la foto era rosa completamente entonces pues ya dije no esta ya porque si no no voy a comprar ninguna y ya el chiste es que nos fuimos estuvimos viendo donde íbamos a grabar y dije yo está todo bien padre aquí para la primera foto que es esta de aquí necesitábamos unos lentes de sol y necesitábamos una playera una blusa negra que fuera solamente así sin mangas y una blanca rayada igual sin mangas y también necesitábamos unos lentes pero para esto yo de la ciudad de Oaxaca aquí que vine a visitar a mi familia no traje ningún par de lentes de todos los que tengo en mi casa y yo andaba busque y busque lentes y lentes gafas de sol y no he encontrado por ningún lado ya llegamos hasta el bicentenario y yo dije no no voy a encontrar lentes ni nada y ya cuando mero vamos entrando vi un puesto de lentes y dije ahhh ya que agarro y escogí los lentes que más parecían y fueron los que utilicé en esta foto, en esta foto todos necesitábamos traer puesto un short pero no tenía short porque también a mi hermana se le olvidó traerse los de Oaxaca para acá y pues tuvimos que hacer la foto con patano de mezclilla a mi me gustó muchísimo porque se ve casi igual el paisaje que les decía que yo no encontraba por un lado y dije yo aquí tiene que ser y me gustó muchísimo el resultado me divertí mucho haciéndola porque Cinti estaba un poquito más chaparrita que yo entonces yo tenía que hacer así como ahhh estas más chaparritas y ella ahhh estas puntitas estas muy altas y ahí como pudimos hicimos la foto y ese fue el resultado final a esta foto yo le doy 5 estrellas porque siento que me quedó lo más parecida posible y también porque me gustó mucho el lugar donde la fuimos a tomar que fue en el parque para la segunda foto que hice esta quien necesitaba yo de Cinti entonces en esta foto tenía que utilizar la misma blusa negra de la foto anterior porque es la misma que traí la chica de esta foto y en esta Cinti tenía que traer puesta una blusa rosa del mismo estilo pero en rosita y no tenía yo una blusa rosita y no encontré por ningún lado así que yo tenía una rosita de manga larga y esa fue la que se puso ella porque era la única que teníamos de ese color porque no encontré ninguna tienda y yo decía no tienen estampado, tienen esto, tienen el otro y dije ya esta ni modo y luego cuando estuve ahí donde que encontraba un vaso de una bebida de un jugo de refresco que tuviera un diseño bonito porque no había por ningún lado estuve yo buscando y el único vaso que encontré fue un amarillo de una cerveza tenía el diseño de estas paletas de las que venían hace uff que siguen vendiendo pero saben bien ricas y ese fue el único vaso decorado que encontré porque las demás eran de otras marcas de cerveza y yo dije no 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 y después me di cuenta de que ya cuando estábamos tomando la foto que la foto tenía un popote y no tenía yo un popote así y pues ya la tuve que tomar así y necesitábamos una lona de una heladería así como de uno donde vendieran pasteles donde vendieran algo así como dulces no sé algo así y no encontrábamos tampoco donde tomar esa foto con esa lona y es que ahí había puros puestos así sencillos pero si tenían su lonita y todo pero no estaban así y yo dije no pues en este este es el más parecido porque tenía unas letras rositas y dije aquí las voy a tomar así es como nos quedó la segunda foto para la foto número 2 yo le doy un... 5 también 5 estrellas le doy porque estuvo también muy padre para estas dos siguientes fotos necesitábamos una alberca así que terminamos yendo a la casa de mi tío porque él tiene una alberca y ahí fue donde fuimos a tomar las fotos a la tercera foto que es esta para esta también necesitábamos unos lentes y utilizar los mismos lentes de la primer foto y también necesitábamos una sandía y esta foto yo pensé que iba a estar súper fácil porque dije ay nada más se ponen las gafas y tiene la sandía y ya no nada más meten los pies en las gafas pero supuestamente la chica tomó la foto y como fan es la que toma las fotos agarró y ella estaba por arriba y dice no es que no queda y dice te la tienes que tomar tu y cuando vi estaba así como de no queda y estaba yo ya 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 tenía yo es que me hace falta hacer abdomen entonces y hasta que nos quedó y el resultado fue este a esta tercera foto yo les doy cuatro estrellas porque no me gustó mucho de que no me convenció del todo para meterla en mi video de imitando fotos tumblr así que por eso le pongo cuatro estrellitas para la cuarta foto que es esta también teníamos que utilizar la misma alberca entonces yo me metí pero el agua estaba helada yo sentía súper súper feo porque el agua estaba muy fría y ya el chiste es que llegaron a ver y yo me iba metiendo así como por partes iba yo metiendo los pies y luego las rodillas y yo ay es que todo muy fría y dice el pan y yo apuérate porque ya se va acabando la memoria y yo no es cierto espérate porque esta bien fría y yo yo si yo estaba ahí toda temblando del frío y yo estaba yo esta bien fría el agua y ya hasta que me quedo y lo único que no nos dimos cuenta fue que la chica tenía las uñas pintadas de negro y yo las traía pintadas de rosita y así fue como nos quedó esta cuarta foto a esta cuarta foto yo le doy cinco estrellas porque también me divertí mucho porque sufrí metiéndome al agua fría porque estaba muy fría se los juro y para la última foto que es esta que a mi me gustó muchísimo necesitábamos una pared de color naranja nada más que no encontré una pared naranja y la que utilicé fue una pared roja que tengo aquí en mi casa necesitábamos una piña y unas gafas de sol esta foto la terminé de tomar ahorita como se pueden dar cuenta no encontré una blusa así como la de la chica que es blanca con rayitas azules y esta fue la más parecida que encontré a mi me gustan mucho las piñas y yo dije esta tengo que hacer porque esta super padre y a mi me encanta todo lo que tenga una piña y así fue como me quedó esta foto además me gustó mucho y me la pasé muy bien cuando la estuvimos grabando y la de la piña que esta es mi favorita porque a mi me encantan las piñas me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo a mi todo lo que tenga piñas me gusta y por eso yo les doy a estas 5 estrellitas también y pues bueno chicas y chicos espero que les haya gustado mucho este video yo me divertí muchísimo denle like a este video compártanla con sus amigos les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo video bye